A continuación, solo tiene 10 años, nació con una discapacidad, su hermana subió un video, el video tiene 5 millones de visitas, que pensamos que ustedes en el estadio tenían que conocerlo, se llama Adrián Martín Vega, no sé si alguna vez cantaste para tanta gente. No. ¿Nunca? Nunca. ¿Estamos listos? ¡Sí! Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento, qué bonito pensar que estás aquí, justo a mí. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre lo hacíamos los dos. ¡Arriba Chile! ¡Arriba Chile! ¡Bienvenido con este aplauso! ¡Bienvenido con este aplauso! ¡Gracias! ¡Viña del Mar, arriba! ¡Bienvenido con este aplauso! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido con este aplauso! El tuyo tendrá lugar Nadie disparará Tanto te quiero como lo haces tú Y me cuidarás Como me cuidas tú Pídeme risa que pinte la luna De ese color que nos gusta mirar Pídeme tu buena noche Te doy mis días Como cada noche en que quieras soñar Pídeme todo lo que se te ocurra Que te doy todo sin mi alabras Cada recuerdo que tengo contigo Y cada beso que suelo guardar Y cuando sale el sol yo me imagino Cada día cerquita aquí contigo Diciéndome te quiero Diciéndome lo han oído Y cuando sale el sol yo me imagino Cada día cerquita aquí contigo Diciéndome te quiero Diciéndome lo han oído La felicidad tiene tu nombre Tiene tu cara La más bonita que en mis ojos conoces Nadie te amará En esta vida como te amo yo Y en mi corazón Tú y yo tendrán lugar Pídeme risa que pinte la luna De ese color que nos gusta mirar Pídeme sueño y te doy mis días Nunca no sigue que quieras soñar Pídeme todo lo que se te ocurra Que te dé todo sin mi alabras Cada recuerdo que tengo contigo Y cada beso que suelo guardar Y cada beso que suelo guardar Y te miro Y respiro Porque tengo Todo lo que a la vida le he pedido Pídeme risa que pinte la luna De ese color que nos gusta mirar Pídeme sueño y te doy mis días Con cada noche que quieras soñar Pídeme todo lo que se te ocurra Que te dé todo sin mi alabras Cada recuerdo que tengo contigo Y en cada beso que suelo guardar Y te miro Eh, 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 arriba Miña Buenas erبas, acá está París Te ves tan bella Que el sueño me quitas No soporto un día entero más sin ti Quiero tenerte cerquita Deja que me quede un rato más Si lo pidieras Si te invito a la torre de París Para todo no estir a ti para siempre Si tú quisieras Todas mis canciones van por ti, por ti Tú solo dame una oportunidad Sé que aunque la vida es corta, poco nos importa Sé contigo de la mano no existe derrota Y que tendrá París que me recuerda a ti En el sur nos conocimos Pero en el norte nos perdimos Yo lo tengo claro Solo faltas tú Si lo pidieras Yo quito esa torre de París Para ponerte a ti para siempre Si tú quisieras Todas mis canciones van por ti, por ti Y tú solo dame una oportunidad Y que tendrá París Ay, que no tengas tú No hay lugar como tu cuerpo Ni en el mar, ni en el desierto Y que tendrá París Y que tendrá París Ay, que no tengas tú Si lo pidieras Y te invito a la torre de París Para ponerte a ti para siempre Si tú quisieras Todas mis canciones van por ti, por ti Tú solo dame una oportunidad Todas mis canciones van por ti, por ti Tú solo dame una oportunidad ¡Ese aplauso es para Adrián Martín! Muchas gracias, Riva Viglia ¡Venga! Adrián Martín ahora tiene 18 años Adrián, ven, ven Que te voy a invitar aquí Para que recibas un buen aplauso De toda la Quinta Vergara Por haber venido Por tan pocas horas A Santiago ¿Debes estar cansado más o menos? No, no estoy cansado ¿No estás cansado? ¿Sabes lo que te quiero pedir? ¿Qué? Que cantaras a capela esa canción Que nos hizo llorar ahí en el estadio ¡Qué bonito! ¿Te acuerdas? Sí A ver, démosle el aplauso Y qué bonito cuando te veo ahí Y qué bonito cuando te siento Y qué bonito pensar que estáis aquí Junto a mí Y qué bonito cuando me hablas ahí Y qué bonito cuando te callas Y qué bonito sentir que estáis aquí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Ay, qué bonito sería Poder volar Y a tu lado Ponerme yo a cantar Como siempre Lo hacíamos los dos Ay, qué bonito ¡Qué bonito que cantaste! ¡Viva Viña! ¡Viva Viña! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué bonito que cantaste Adrián Vega! Llévate estos regalos de Chile Son 45 años Y este aplauso es para ti Mira Tú le traes buena suerte a la tele